¡Oye, yo no he hecho nada! ¡Qué guapo! ¡No he hecho nada! Cerca de las 13 horas, en la plaza Benjamín Muñoz Gamero, llamó la atención una gresca que se estaba produciendo justamente al lado del monumento de Hernando de Magallanes. Las imágenes hablan por sí solas. Las razones las entregó Carabineros del porqué del accionar policial. Al mediodía recibimos diversos llamados a la Central de Comunicaciones, dando cuenta que habían tres individuos, o cuatro eventualmente, donde se desnudaban y realizaban acciones en la plaza causando desórdenes. Dada la situación, llegan los motoristas a la patrulla de acción rápida, que es la primera en llegar al lugar, y se encuentra con estos individuos, a los cuales al someterlos a la fiscalización ellos se niegan a entregar cualquier tipo de antecedente o documentación que acreditará su identidad, por lo cual se procede a un control de identidad que es facultado por la legislación. Al momento de realizar esta fiscalización, ellos comienzan una manera agresiva de enfrentar a Carabineros, produciéndose un forcejeo, golpes de pies y de puños contra los funcionarios policiales, hasta que se logró la detención hubo que llegar más Carabineros para poder contenerlo. Según indicaron desde Carabineros, los detenidos cuentan con un amplio prontuario policial. Escuche bien, uno tenía 34 detenciones. Al momento tenemos lesiones leves, tanto de las personas que fueron detenidas, que son tres personas, como también de los Carabineros, afortunadamente. Se les contan a todos los participantes, tanto los Carabineros como las personas de ese año. Es importante decir que estas personas cuentan con un amplio prontuario policial, principalmente uno de los imputados, donde ha tenido 34 detenciones, por diversos motivos, muchas de ellas por maltrato de obra Carabineros, robo, hurto, lesiones, ebriedad, entre otros factores. Incidentes en la principal plaza de la ciudad y en el amanecer de la temporada turística, y que a esa hora contaba con visitantes dando vueltas en el lugar. Gracias por ver el video.